Hello, bienvenidos a su canal, mi canal, nuestro canal Ahorita me estoy tomando un cafecito y lo estoy disfrutando al máximo porque Ay, me encanta el café Ya tenía como, más bien tenía dos semanas que no tomaba café Y si oye ese ruido es la tele porque le tengo las caricaturas al niño Tenía dos semanas que no tomaba café Porque traté de dejar un poco lo que es la cafeína y todo eso, ya saben Traté de dejar muchas cosas, he dejado muchas cosas, no las he dejado por completo Si a veces me tomo una soda, a veces me tomo, me como una tortilla Ahorita no, estoy comiendo tortilla con la comida absolutamente nada Y la verdad no la extraño, siento que la tortilla que sí extraño son las de maíz recién hechicitas Porque yo, cuando mi marido estaba aquí, yo le hacía todos los días Y pues comía todos los días Y ahorita no estoy comiendo tortilla, ¿qué más? Pues no estoy comiendo pan, no estoy comiendo galletas, nada de eso, chucherías, papitas Porque me acuerdo que, pues allá cuando yo iba al Sam, yo agarraba las papitas grandotas Porque a Alex le gustan los chetos puffs Los chetos puffs Los puffs Y le agarraba eso, se agarraba otras cosas, chucherías Y pues ahorita que no está él, es mucho más fácil para mí Porque ya no tengo esas chucherías ahí Mi mamá sí trae este para ellos Pero no sé, como que aquí no se me antoja No sé, es raro este Pero sí trato de dejar un poco esas cosas No por completo, no estoy a dieta No, no por completo este, esas cosas Este, siento que he hecho muchas dietas y nada funciona Am, mire unas cosas en, am, este, persigo muchas Neutrólegas, ¿qué se dice? Neutrólegas, este Y me gusta verlos porque las cosas que ellos dicen, pues ayuda Este, dicen que no hagas dieta Porque haces dieta, te estás matando de hambre Y después comes y rebotas Y es lo que yo estaba haciendo Este, pues siento que no me ayudaba Así que ahorita lo único es que limité las cosas Este, como ciertas cosas, ciertas cantidades Este, y pues ya no como tantas chucherías Y así, como les digo, sí, en vez de sí me como pan Siento que no he comido pan, la verdad no Este, siento que el pan que más uso Es como el wheat bread que también es malo para ti Este, pero siento que ese a veces me como un pedazo en las mañanas con huevo Pero ahorita no estoy desayunando Este, nomás me estoy haciendo el licuado Que les enseñé en el video pasado Pero ahora no quise hacer el licuado Porque se me tomaba mucho un café Les digo, ya tengo dos semanas que no tomaba café Entonces dije, me lo merezco, me lo merezco Es viernes y el cuerpo lo sabe Entonces me estoy tomando un café Y la verdad no tengo hambre No sé si sea porque ya me puse a mi estómago A nomás el puro shake Este, ya es de las 12, una Es cuando me da hambre Y pues a ver qué me hago hoy No sé la verdad Qué me voy a hacer a lo mejor También a veces me hago un huevo Este, unos huevos cocidos Un atún Este, pollo con verduras Pero no pollo con verduras Porque la verdad no soy muy fan de las verduras Verduras Este, me compré unos No sé ni cómo se llaman Son unos palitos verdes Y esos sí me los he estado comiendo Porque no saben a nada Pero, pero sí Y de la cena A veces sí como Como la otra vez hice enchiladas verdes Y comí poquitas enchiladas verdes Con arroz Y agua Este, pero sí No estoy a dieta Simplemente trato de Limitar las cosas Porque las dietas No sirven No sirven y no sirven A mí nunca me han funcionado Pero anyways Ya Más Sin más bla 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 De eso Estoy disfrutando mi cafecito Y anoche me dormí un poco tarde Porque vean Me maquillé Y traigo bien irritados los ojos Aparte me saqué Fui a que me sacaran las cejas Y este Me gusta mucho Como me las saca ella Me encanta Porque me duran como un mes Para salirme Para salir otra vez los pelitos Y este No más que sí Este, sí me las dejas Súper irritadas Por lo mismo De que me está talle y talle Este Con el Me hace el wax Y luego también me hace con la Saca cejas Y me hace súper fuerte Pero sí me gusta mucho Porque Como les digo Me dura Un mes Yo creo Para que me crezca otra vez Y cuando voy a otros lugares Por ejemplo Allá en Houston Cuando voy con una chinita Este Me la saca súper rápido Nomás me pone así rápido Y me la saca Y ya en cinco minutos Y a las semanas Dos semanas Ya tengo pelos otra vez Así que no me gusta para nada Y con esa muchacha Que está aquí Se me gusta mucho Por eso cada vez que vengo para acá Con mi mamá Trato de sacármelas aquí Y pues aparte Están irritadas Ayer me maquillé Mis ojos están súper irritados Entonces ahorita lo que hice es Me puse una mascarilla Que me llegó en BoxyCharm Que les mostré Este En el vlog pasado No en mi video de Boxy Porque fue otra caja Entonces me puse Esa mascarilla Me puse mi jabón Para lavarme la cara Me puse otro jabón Para lavarme la cara Puso como tres jabones Y luego aparte Me puse esta Que me llegó En BoxyCharm Que ya saben Me encanta de verdad Ahorita siento la cara súper fuerte Es que todavía no acabo También me voy a poner Mi crema Para mis ojeras Porque tengo ojeras Pero esa me la voy a poner después Porque ahorita Lo que voy a hacer Me voy a estar aplicando Esta mascarilla Que ya saben Creo que ya les he mostrado Y si no La pueden encontrar Walmart, Target Donde mas las he visto Creo que nomas en Walmart Y Target O el Chibi Solo cuesta $2.50 Así que si Yo siempre trato De comprar bastantes de estas Y tenerlas a la mano Para cuando Como ayer que me dormí Este con el maquillaje Y me levanté Con la cara súper seca Y súper Súper mal Este Pues ponérmela Así que lo que voy a estar Haciendo ahorita Es Voy a ponerme esta Disfrutar mi cafecito Mientras Aiden está ahí Viendo las caricaturas Ahora me levanté temprano Aproveché que el niño Estaba dormido Eché a lavar Este Limpié La vetraste Estrapié Bueno Barrí Estrapié Como se diga Este Pero si Así que voy a aprovechar Que está viendo las caricaturas Y ahorita a ver Que me ha mostrado Esta es la que les mostré En el vlog anterior Que es la que me llegó En BoxyCharm Y es la que uso Bueno Normalmente siempre uso Dos jabones Que se llaman Clean and Clear Este Creo que esos ya Los conoce Todo el mundo Están súper baratos Así que Les recomiendo Que se los compren Porque me gusta Usar esos dos Para lavarme la cara Uno es para quitar Como toda la tierrita Que uno tiene Durante el día Y la otra es como Para La acné Aunque yo no Yo no sufro de acné Nunca me ha salido Este Acné No sé si sea Porque siempre he usado Esa crema Pero sí Son las dos Que yo uso Y también tengo Otra en la casa Que no me traje Que es para la mañana Que también es como Para sentir tu cara Fresca Y pues no sé Simplemente es un jamón Para tu cara Para que te la limpie Así que uso tres Y luego Ahora estoy usando Más cositas Que me ha llegado En Boxycharm Esta Es como para los ¿Cómo se llaman? Blackheads Los que tenemos aquí Este Yo la verdad No sé si Tenga muchos Este Pero creo que Pues todos tenemos Este Pero Yo la verdad No sé si tenga Muchos blackheads No Nunca me he fijado En eso Pero ahora que me llegó Pues la voy a usar Este Y así se ve Así se ve Este Y Cuando yo la vi Pensé que era una Máscara de esas negras Que te pones Y you peel off Pero no es una crema Y pues nomás te la aplicas Con poquita agua Y listo Así que La quiero usar como En alguien que sí Tenga muchos blackheads Porque yo casi no tengo Para ver la diferencia Así que le he dicho a mi mamá Que se ponga Pero no se ha puesto Así que hoy le voy a decir Para ver Si sí sirve esta No sé el precio De esta Ahí trae el papel Pero No No me he fijado Tengo que fijarme Bueno ahorita ya es un poco Más tarde Son como las 3 de la tarde Ya no las grabé Porque Me puse A ver Netflix Y pues nada Ahí estar con el niño Después llegó mi mamá Y fuimos al Walmart Este A comprar aguas Y yo de hecho Iba a comprar pañales Y que más Iba a comprar unas snacks Para Aiven Pero como mañana Vamos a salir Vamos a ir a A otro lugar Más lejitos Donde hay tiendas Donde está la mall Y todo eso Este Entonces voy a aprovechar Para ir a Sam's Porque ahí es donde le compro Los pañales a Aiven Ya les había dicho Me rinden más Así que mañana Voy a ir eso A Sam's Pues a comprarlos Mejor ahí Y también quiero Este Ir a comprarle calcetines De hecho De hecho está De hecho está Como a $30 Creo que está Un poquito más grande El del Walmart Y este Lo compré En el dólar A $10 Este Lo compré Porque pues ya ven Que me gusta maquillarme Y así ya nomás No tengo que estar Teniendo nada Y me puedo ver En ese espejito Pero si Este Pues mañana Vamos a ir Para allá Y los voy a grabar allá Así que no pienso Voy a grabarles ahora Hasta mañana Para no hacer este video Tan largo Este Se me queda viendo Saben Así que Ya no les pienso grabar ahorita Si no hasta mañana Para que no se haga este vlog Tan largo Como quiera No vamos a hacer nada ahorita Este Me compré unos guarachitos Que ahorita les pongo Ahorita les Se los enseño Vean Estas cosas Me las traje Estas cosas De verdad Que no No hay que gastar en esto Vean Este me costó $10 En Carters Y este se lo regalaron Y en la casa En allá donde vivimos Tiene más Tiene uno grande Uno chiquito Uno mediano De todos Y nunca los Nunca los agarra Nunca juega con ellos Nunca se duerme con ellos Hasta hecho de ahorita No tiene mañas Aven De dormirse Con Con cobija O con un osito Con la teta Con nada El simplemente se queda dormido Este Creo que pues Eso está bien Que no tenga No sé Mañas de traer la cobija O cositas así Porque a veces Se pierden esas cosas Y no se callan Hasta que le den esas cosas Pero si siento que Ya no vuelvo A gastar en estas cosas Obviamente Soy mamá primeriza Y quería comprarle de todo Que tuviera de todo Pero si Estas cosas No sirven Este Bueno para mi No las usan No juega con ellas Ni los juguetes Ahorita Este juega un ratito Con sus juguetes Y créanme que juguetes Les he comprado Y ya no pienso Comprarle Porque solamente Juega con esos juguetes Por un rato Y ya después Quiere andar gateando Quiere andar gateando Y agarrando otras cosas Controles Almohadas Lo que sea Menos Sus juguetes Y a mi bebé Ya le salieron Otros dos dientes Ya tiene los dos dientes De arriba Y los dos de abajo Este Y pues ya va a cumplir Nueve meses Ya gatea Ya se sube Solo a la cama Ahorita tenemos Un colchón En el piso Porque la cama De mi hermano Está alta Y no está pegada A nada Y pues Alex No está para dormir Los dos Junto a él Este Alex No está Obviamente En mi departamento Él duerme en su cuna Hasta eso Que a veces Duerme con nosotros Y no Este No ha agarrado La maña De que llora Si lo cuesta En su cuna Él siempre ha dormido En su cuna A veces duerme conmigo Pero ahorita Aquí en la casa De mi mamá Obviamente duerme conmigo En el piso En un colchón Que tenemos Porque en la cama De mi hermano No quiero dormir Porque siento que Se me va a caer Este Y ya se sube Solo Y se baja solo Del colchón Del piso A los ocho meses Ya gatea Ya se quiere parar De hecho Para el otro mes Le voy a comprar Un juguete Pero ese juguete Se lo voy a comprar Porque es bueno Para que él se detenga Y se vaya Pues aprendiendo Para que empiece A caminar Me voy a esperar Como a los últimos Del otro mes Que va a cumplir Nueve meses Primero Dios Y pues sí Mi bebé Está creciendo Rápido Ya sabe lo que es No Creo que les grabé Un clip De cuando le digo No Llora Y se quita De donde está Porque ya sabe Ya más o menos Va agarrando El rollo Y andamos aquí En la mall Nomás que me da pena Grabar Porque hay mucha gente Ando buscándole Unos zapatitos A Ailen Pero Pero no Hay de su talla Hay talla 4 Y talla 3 Pero esos ya no le quedan Y son los únicos Que hay Y estoy esperando A mi mamá Que espoja unos Para ella Porque se va a agarrar Unos para el trabajo Salimos de la mall Ahorita les voy a mostrar Que fue las cosas Que compré Allá viene Mi bolita Eso que traía Son mis besos Y no lo bajé Porque estaba dormido Entonces se quedó aquí Con mi hermano Y ahorita venimos Aquí a Popeyes Porque venimos A comer Bueno yo y mi hermano Venimos por algo Mi mamá no va a comer Aquí Ella va a comer Panda Express Y se agarró Estos panecitos ¿Qué? Y vean Cogí al arroz Y no pueden faltar Mis panda Aquí algo a armar A sacarle El week Ivan Y yo le compré Estas Bueno le voy a agarrar Estas snacks Y ahí está El bean So vamos saliendo De Sam's San Ivo y mi mamá Yo nomás vine Por puros pañales Porque obviamente Ahorita no estoy En mi casa Y pues no ocupo Muchas de las cosas Que regularmente Compro aquí Y el niño Aquí lo traigo Es la primera vez Que lo bajo O no también Lo bajé en el Walmart Porque ya se había despertado Y no quise bajar la carrera Porque no No sirve Después ando batallando Como pueden ver Ya salimos En el Sam's Nomás que nos regresamos Trae vez al Walmart Yo no me bajé Mi mamá se le quedaron Unas cosas Entonces ella Se bajó aquí Rapidito Y yo me quedé En el carro con el niño Pero sí Ahorita creo Les muestro ya Cuando esté allá En la casa de mi mamá Que fue lo que compré Porque aquí traigo Todo por donde quiera No está nada acomodado Y aparte el niño Está un poco Es fastidiado Ya trae sueño Entonces pues voy a tratar De que Pues nada No voy a tratar de nada Ahorita que salga mi mamá Este voy a manejar yo Porque ella está cansada Dice que no quiere manejar Y pues manejaré yo A ver si el niño Claro que se va a arrollar Y se va a dormir Ok ya estamos De regreso En la casa de mi mamá Disculpen las fachas Pero ando súper cansada De todo Me tengo que quitar el maquillaje Y bañarme Y bañar al niño Y pues llegué a descansar Un poco Les voy a mostrar Rapidito Que fue lo que compré En la primera tienda Fui a la Ross Porque tenía que Ir a comprarle Casi tienes al niño Porque ya no tiene Como les dije Y miren este trajecito Que me gustó mucho Era este Un negro Y ya tiene uno negro Así que a lo mejor Le agarré este Grisecito Y pueden ver Que es Nike Me costó A $16.99 Y pues así es como se ve Y lo agarré también gris Porque tiene unos tenis gris Para que pues Le combine todo Y lo agarré De 18 meses Y pues sí Pues ya tiene trajecito Para diciembre Y también agarré Sus tarjetines Que vienen 4, 5, 6 Pares aquí Y los agarré ya grandes Porque ya no le quedan Además tenía como De recién nacido Ya no le quedaban Que mi amor Y este costó $3.99 Y para mí Me agarré nomás Una playerita Porque ya saben Yo en mis playeras Que se me pierden Y de hecho Ya tenía una de estas Pero la manché de cloro Porque estaba limpiando Se me olvidó quitar Quitármela Y pues se me llenó De cloro Así que me compré Otra Que es así Unas tiras Y esta me costó $10 10.99 Eso fue todo Y también ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó? Y ya saben Que no pueden Pansar mis pandas Me gustan mucho Y fue lo que me agarré Así que Me voy a comer una ¿Qué pasó? ¿Quieres un cheto? Déjenme les doy Un cheto De bebé Bien Bien Ahorita les voy a mostrar Lo que le agarré A él Y luego me pasé A Victoria's Secret No iba a agarrar nada Yo ahí Nomás iba a acompañar A mi mamá Porque la otra vez Como pueden ver Ya compré Pero pues Terminé comprando Y lo que compré ahí Fue este spray Me gustan mucho Estos Tengo Uno Pero no es de ahí Es de Bath and Body Works Pero ya se me estaba acabando O sea Agarré este Que costaba A $8 Aquí trae el precio De $20 Estaba rebajado A $8 Y me gustó mucho Como huele Así que agarré este Y agarré una Una blusa Roja Y dice Pink Y pues así se ve Me gustó mucho el color Habían negras Pero la negra No me gustó Había una morada Blanca Pero esta fue la que Más me gustó Y esta me costó $26 Ahí tiene el precio Y pues si Esto fue lo que compré Ahí Y me dieron un cupón Que Claro que voy a ir Y en Fiel and Melrose Fiel and Melrose Aquí está la bolsa Compré Una paleta Me gusta mucho Comprar el maquillaje Ahí tengo dos paletas De ahí De la Melrose Y es como se ve Morada con No sé No sé Sean como florecitas Y Así Está por dentro Vean esta belleza Trae bastantes colores Quiero hacer algo con Estos azules O Estos amarillos No sé Pero me gustó mucho Y esta me costó $12 Así que Eso fue todo lo que compré Ahí Y en el Walmart Le agarré Ahí ven Unas Snacks Estos son como Chetitos de bebé Pero Como que no le gustaron mucho ¿Quieres otro? ¿Quieres otro? Ten No le gustaron A él Le gustan mucho los pubs Y le quería agarrar estos Porque son como Más saludables de bebé Pero No le gustaron Y su papá me dijo Que no le comprara De estos Que le comprara De los regulares Y también le agarré Dos de estas Le agarré una de plátano Estos sí le gustan Y una de manzana Y de fresa Y por último Le agarré sus galletas Que le encantan ¿Quieres una galleta? Vean ya las vio Unas galletas De plátano Y eso fue todo Lo que yo compré Por hoy ¿Quieres una galleta? Lo que me gusta Es galletas Que vienen cerradas Así pues ya No te preocupas De que se te vayan A hacer feas todas No las puedo ver Y vienen dos Así que así son Siempre le compro De Déjenme ver si la quiero Ten ¿Quieres? Ten Ay se le quebró Siempre le compro De plátano O de No me acuerdo Cuál es la otra Creo que de calabaza Y pues sí Esta la voy a poner aquí Pero yo sé que la va a querer Esta se come Las dos Y también Le compré Bueno Este se los da El wick Le agarré este Que es de Mango Este de calabro No De carrots Otro chiquito De carrots Porque le encantan Los carrots Y uno de plátano No es muy fun Even de estos Una vez le compré Uno de plátano Y uno de calabaza Pero como que no No Este se lo comió Muy bien No se lo comió todo Lo tuve que tirar Porque No sé si él ya está impuesto A las sopitas que le hago A los frijoles Y todo eso Y La verdad pues Yo no No quiero darle de estos Pero pues me los da el wick Y ni modo de Pues de no sacarlos Así que nomás les saqué Estos cuatro Pero le dan 32 Son bastantes Pero pues tendré que ir A sacar los demás Voy a tratar De darle Uno de estos A ver si le gustan Pero lo que no me gusta De estos Es que pues Es enlatado Y trae muchos químicos Por eso yo no le quiero Dar de esto Pero los agarré Y pues eso fue todo Lo que yo compré Y pues aquí les voy a dejar Este vlog Espero les haya gustado No olviden darle like Y nos vemos En el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!